Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro Arriagada. Trabajé muchos años en Mecano y en algunos otros programas juveniles. Ya no soy tan juvenil, por eso dejé de trabajar en televisión. Y estoy acá en las oficinas de ESL Chile porque les quiero contar un poco mi experiencia de lo que va a ser mi estudio de inglés en Londres y en algunas otras ciudades de Inglaterra. Yo decidí estudiar inglés o perfeccionar mi inglés básico que tengo porque cuando uno tiene un emprendimiento, un negocio o una empresa es fundamental para poder que crezca el negocio manejar el inglés o algunos otros idiomas, pero sin embargo el inglés es el más importante. Hay una necesidad gigante para que el negocio crezca. Entonces a través de amigos y conocidos que me estudiaban ESL, llegué a esta oficina donde me encontré con que eran la única empresa certificada por un organismo gubernamental de Inglaterra para poder estudiar inglés de negocios. Así que me vine la segura, sandía cala y me vine derechito para acá. Cuando uno toma la decisión de dar un paso gigante como aprender inglés en el extranjero, uno quería irse a la segura, no quería estar corriendo riesgo de que vayas a llegar a un lugar donde la escuela no sea muy buena, no era lo que esperaba o te encuentres con alguna sorpresa o que no sean tus expectativas. Entonces cuando uno decide, en mi caso, aprender inglés, yo me voy a la segura, me voy con la mejor institución, me voy con la que está validada por Inglaterra, me voy a Inglaterra donde se supone el mejor inglés. Entonces estoy apostando al top de línea del inglés, de la enseñanza. El programa que yo tomé es un programa de 40 horas semanales intensivas, no solamente dentro de la escuela, sino que después continúa en tu alojamiento. Por lo tanto, es doblemente intensiva. Son dos semanas que vamos a estar aprendiendo inglés y es lo que me acomoda hoy, porque debido al trabajo y como uno como emprendedor no puede dejar el negocio solo, no es mucho el tiempo que a uno le queda para estudiar. Sería ideal arrancarse para allá seis meses y llegar acá, pero impecable, como con un nivel casi nativo, pero no puedo. Entonces la opción que tengo es, por ahora, un par de semanas y esa es la gracia de ESL que me permitió que ellos se adaptaron a mis tiempos, cosa que no es normal. Entonces, por eso también es importante a la hora de la decisión de qué escuela decidir una que se pueda adaptar a mí. Está perfecto. Cuando vi otras escuelas, sentía que no había mucha información y sentía que no cumplía mis expectativas. Entonces, cuando llegué y dentro de Google, primero, y encontré esta página, había toda la información y estaba toda la información que necesitaba. Y cada vez que iba leyendo algo, yo decía, pero esto es lo que necesito. Justo es lo que yo necesito. Entonces, vine para acá, hablé con los chiquillos, con Andrés y me explicó súper bien y son súper amables, súper didácticos y ellos también han vivido la experiencia. Conocí experiencias de otras personas, me empecé a informar y todo el mundo llega con una sonrisa de oreja a oreja acá a Santiago de vuelta y con la experiencia, una muy buena experiencia y además con un inglés ya más avanzado. Entonces, como que no hay por dónde perderse. Bueno, y ya que más o menos les he contado algo, quiero invitarlos a todos los interesados que quieran aprender inglés, que se acerquen a KSL Chile, que está en el Coihue con Alonso de Córdoba, aquí en Vitacura. Súper central, fácil de llegar. Tienen hasta estacionamiento los chiquillos acá dentro, cafecito, bien atendido. Te van a entregar toda la información y asesoría que tú necesites. Aquí abajo van a aparecer todas las redes sociales, las mías y las de ellos. Que las vean. Y acérquense, no van a perder el tiempo, muy por el contrario. Es asequible y es profesional y dentro de todo lo que hay de escuelas de inglés internacional, lejos es la mejor. O sea, de hecho, métanse la página y ahí ustedes se van a dar cuenta. Los invito a que participen. Cuando yo termine mi experiencia, se las voy a comentar para que se puedan entusiasmar más todavía. Así que fantástico que les vaya bien. Los invito a todos a estudiar inglés. ¡Gracias!